¿Cuándo decimos o cuándo hablamos de los isóbaros? ¿Cuándo estos tienen propiedades físicas y químicas diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre los isótopos y los isóbaros? Muy bien, cuando hablamos de isótopos hablamos de un elemento en particular, por ejemplo, isótopos del hidrógeno, isótopos del carbono, o sea, de un elemento, y que tenían el número atómico igual. Sin embargo, cuando hablamos de isóbaros hablamos de elementos diferentes. Estos presentan diferente número atómico, sin embargo, presentan igual número de masa. ¿Sí? Bien, entonces son elementos diferentes. Poseen diferente número de neutrones porque son átomos diferentes. Ahora, presentan diferente número atómico. ¿Sí? Lo que les mencioné. Ahora, ¿cuál es lo particular acá? Presentan igual número de masa. Para ubicarnos, tengo un elemento, por acá está su número atómico y por acá está su número de masa. ¿Sí? Como otra dice, A significa número de masa, Z significa número atómico. ¿Y cómo determino el número de neutrones? El número de neutrones es la diferencia del número de masa menos el número atómico. Y está denotado de esta forma. El número de neutrones es A menos Z. Sin embargo, también se cumple algo. Que el número atómico es igual al número de protones. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos entonces para entender. Por ejemplo, acá el calcio y el argón tienen el número de masa 40 y 40. O sea, que estos dos son isóbaros. ¿Sí? Porque tienen igual número de masa. ¿Sí? Por lo tanto, el número de masa de calcio es 40 y el número de masa del argón es 40. Entonces decimos que el calcio y el argón son isóbaros. En este caso, a ver. Tengo un elemento A, tengo un elemento B. Noto que tiene el número de masa igual a este. Por lo tanto, A y B son isóbaros. Sin embargo, sus números atómicos son diferentes. ¿Sí? Bien, esto es ya un poco de aplicación. Y nos dicen que si A y B son isóbaros, hay el valor de X más 2. Si A y B son isóbaros, ¿qué se cumple? Que sus números de masa son iguales. Y el número de masa del A, ¿a cuánto es igual? A 2X más 2. Y el número de masa de B es 20. Se tiene que cumplir entonces que 2X más 2 tiene que ser igual a 20. ¿Por qué? Porque en los isóbaros se cumple que los números de masa son iguales. ¿Ok? Entonces decimos que 2X más 2 es igual a 20. Por lo tanto, este pasará a restar 20 menos 2. Nos queda 18. Si yo quiero saber el valor de X, este pasará a dividir 18 entre 2. Me queda 9. ¿Pero qué me piden? Hay el valor de X más 2. X más 2 es 11. Por lo tanto, 9 más 2 es 11. En esta parte tenemos una aplicación ya un poquito más compleja. Sin embargo, vamos a desarrollarlo también. Nos dice, en 2 isóbaros, allá tengo 2 átomos. Un átomo, segundo átomo. ¿Qué tienen que tener? Número de masa iguales. Porque son isóbaros. Sus números atómicos. ¿Sí? En 2 isóbaros la suma de sus neutrones es 16. Allá. Y la suma de sus protones es 10. Determina su número de masa. Muy bien. ¿Cómo determina su número de neutrones o el número de neutrones de A? Será la diferencia del número de masa menos el número atómico. ¿Sí? El número de neutrones de B será el número de masa menos su número atómico. Bien. Sus protones de A será igual al número atómico de A. Sus protones de B será igual al número atómico de B. Muy bien. Entonces, solucionamos. Nos dice que el número de neutrones de A más el número de neutrones de B es 16. ¿Por qué? La suma de sus neutrones de estos dos isóbaros es igual a 16. Muy bien. Pero yo sé que el número de neutrones de A es igual a el número de masa menos su número atómico. Y está por acá. Igualmente para el elemento B. El número de masa menos el número atómico. Que está por acá. Y esto es igual a 16. ¿Qué noto acá? Que tengo número de masa dos veces número de masa. ¿Sí? Por lo tanto me queda dos veces A. Menos, salgo por afuera. Porque este tiene menos y este tiene menos. Saco por afuera. Y me queda el Z1 más el Z2. Y todo esto es igual a 16. ¿Qué me doy cuenta? Bueno, me doy cuenta que el número de protones de A más el número de protones de B era igual a número atómico de A más el número atómico de B. Pero ¿qué me decían? Que el número de protones o la suma de dos protones de estos dos elementos era 10. ¿Sí? Entonces el número atómico de A más el número atómico de B es igual a 10. Bien. Y justamente vamos a emplear eso acá. Dos veces el número de masa más el número de protones de A más el número de protones de B es igual a 16. El número de protones de A más el número de protones de B era 10. Dos veces A menos 10 es igual a 16. Este como está el consigno negativo pasa al otro lado a sumar. 16 más 10 es 26. Dos veces A es igual a 26. ¿Qué nos piden? Justamente nos piden el número de masa. Y acá está justamente. El valor de A que es el número de masa será 26 entre 2. Y esto es igual a 13. Bien jóvenes. En resumen. Como verán la clase de isóbaros es muy sencillo. Espero que sigan avanzando con sus trabajos. Y bueno nos vemos en la próxima clase.